Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Jessica de Ikeratologos Calabrese. Bienvenido a un nuevo video. Este video se trata de la decoración navideña aquí de mi hogar. El arbolito, el nacimiento, decoraciones en la casa y es para entrar en ambiente en esas festividades de, obviamente, navidad. ¡Es fin de año! Yo como una salvadoreña aquí en Italia, uno de tantos de la diáspora que se encuentra. Así que voy a ir dando esos saludos aquí y me van a ver de Nápoles, que de Roma, que de Milán, que de Firenze, que de la Sicilia, de todas partes de Italia y de todas partes de Europa y del mundo donde un salvadoreño se encuentre. Ya me imagino qué emoción se siente pasar estas festividades lejos de la tierra, lejos del terruño, de la cuna, de donde venimos. Pero hay que entrar en ambiente y no hay que, digamos, olvidar todas esas tradiciones. Así como ya ven de ahí, tengo unas cajas ahí de todas las decoraciones que tengo. No sé qué voy a encontrar, no sé en qué condiciones estoy. Muchas veces hasta los toquitos se apagan, ya no funcionan. Ahí tengo mi arbolito. Así que acompáñenos para la decoración de mi arbolito de Navidad. Bueno amigos, ya estoy por aquí cerca de las cajas de las sorpresas y quiero mostrarles este que es mi arbolito. Mi arbolito que no es muy grande. Mira, tiene como tres piezas y esta es la base por aquí. Digamos que es muy alto, es casi cuánto mide, alta, un metro cincuenta, uno sesenta, ya me puse unos centímetros. Pero no es muy grande, lo que quiero decir. Vale, por ejemplo, aquí hay unas dulcecitas y vamos a ver si funcionan o no. Bueno, porque ya me imagino que todos ustedes cuando vayan a salir están ahí, todas las veces funcionan, no funcionan, algunas se queman. Hay quien tiene la suerte de encontrar repuestos o yo no sé ni cómo hacerlo. Así que tengo como, esta es otra guía. Hay unas dulces de colores, este que es solo azul. Tengo por ahí más cositas, pero tengo que probarlas todas porque no sé qué cosa me puede servir para este año. Mira, te voy a mostrar una de las decoraciones que yo tengo. Bueno, por ejemplo, estas, aquí se ponen unas candelitas y estas son decoraciones que uno puede poner de ahí. Así como en las mesitas y un montón de cosas, bueno. Mira qué chulada, mira qué bonito. Estas los compré creo que hace dos años y son bien bonitos, que son un cascabelito. Y estas son para decoraciones en el árbol. Y son decoraciones que yo con el tiempo he ido comprando y las voy conservando. Hay una candela que es una decoración y yo lo pongo en medio de la mesa porque hace bien navideña, bien navideña. Punto pongo, por ejemplo, como una cosa de esta en la mesa y hasta así en medio. Bien bonito se ven las decoraciones navideñas. Así que voy a seguir viendo, abriendo la caja de la sorpresa. Es una gran cascosa que yo tengo ahí. Y voy a ir sacando a ver qué tanto encuentro. Así que continuemos a ver en el video. Y es así como se va dando la forma a largo. Y es así como lo ven en casi alto parte de mí. Así que seguimos. Bueno, ya llegamos. Vamos a ver, encenderán o no encenderán. Encienden. Pero no todas, porque esta no enciende. Esta enciende y esta no. Vamos a probar la otra guía. Estas son todas azules, prácticamente. La otra. Vamos a la otra. Esta. Esta. Esta es como si fuera más cortita, pero... ¿Enciendió la primera guía? No. Sí, sí que enciende. Pero encienden solo la verde. Unas encienden y otras no. Eso es lo que digo. Pasa en todas las casas siempre, pero te da lástima botarla porque buenas encienden y otras no. Bueno, hemos usado un choceradillo por aquí, en el rato de la sorpresa. Esta sí está bien chola, está bien grande. Esa es la que tiene más. Más luces quemadas, pero... Sí, yo creo que vamos a optar por esta, porque es más larga y tiene más enciendita. Así que enciende bastante. ¡Tarán! Toda esta es una bolsa de bolsa. Y también, qué bonita. Aquí está la enciendita. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a poner esto. Ya terminamos el arbolito. Ya le pusimos hasta la punta, miren. Ahora te le voy a poner mis favoritos. Este es un salchón, guapo. Sí. Sí. De la pila. Este es un salchón. Este es el venado. Vamos a poner esto. Que bien. Este es el venado. Y el ponchelín. Vamos por favor. sí, sí, terminamos el arbolito sí, sí, funciona sí, funciona un poco nos vemos aquí pues obviamente no me hizo todas las luces pero se puede notar en nuestro arbolito qué bonito vamos a luchar ¡Hola! Gracias amigos por haber visto mi video hasta este momento te puedo desear todo lo mejor de estas fiestas navideñas en tu vida, en tu futuro, para el próximo año espero que todo te vaya muy bien que pases esta feliz navidad y un feliz año nuevo de felicidad lleno de alegría con toda tu familia, con todas las personas que te rodean todas las personas que te quieren te deseo las mejores y las más bendiciones las bendiciones más grandes así que te deseo lo mejor gracias por haber visto mi video y nos vemos hasta la próxima ¡Chao! ¡Ay, sí, presidente! ¡No entienden solo la verdad! ¡No entienden solo la verdad! ¡No me dicen que más! ¡Sin y ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.